Voy a hacer una breve presentación de quiénes somos, qué vamos a hacer, etcétera, pero tenemos hasta las 8 y tenemos que hacer un montón de trabajo. Así que, bueno, para los que no nos conozcáis todavía, somos la Fundación VivoSano, una fundación que se creó hace 8 años en Madrid con la finalidad de promocionar la salud en todos los aspectos, tanto físicos, psíquicos como medioambientales, y es una organización sin ánimo de lucro que hace un montón de eventos como este y os animo a que veáis el website y veáis todas las cosas interesantes que hacemos y publicamos. Dentro de la fundación está el proyecto Lo Mejor de Mí, del cual tengo el placer de dirigir, y desde el cual se crea este evento hoy de Speed Coaching, que ahora voy a explicar lo que es. Igual, he puesto aquí una pequeña imagen de nuestro web, porque en Lo Mejor de Mí, para los que no nos conozcáis todavía, tenemos un montón de cursos, retiros, hay un montón de cosas gratuitas también, libros, coaching, retiros, etcétera. También en la carpetita que os han repartido hay un montón de cositas para los próximos meses. Bien, vamos a empezar ya directamente con qué es este curso. Este curso se llama Speed Coaching, muchos me habéis preguntado qué es esto, y yo os lo voy a explicar ahora en un minuto o más rápido, porque esto se trata de velocidad. Speed Coaching es una mezcla entre Speed Dating y Coaching, pero sobre todo para coaching, no para dating. Entonces, ¿en qué consiste? Existe en trabajar por parejas bajo un guión. El guión lo vais a encontrar en la carpeta que os han repartido. Entonces, uno va a hacer de coach y otro de cliente. Los 15 minutos siguientes vais a hacer de coach, el que ha hecho de cliente hace de coach y viceversa. Entonces, cuando seáis cliente, cogéis notas para el cliente, cuando hacéis de coach, cogéis el guión. ¿Por qué os doy un guión? Porque esta técnica, formalmente, pues tardas entre 200 y 400 horas en formarte, que son los cursos profesionales, y yo tengo que resumir todo en tres horas. Por lo tanto, tenemos que ir a toda pastilla, tenemos que hacer las cosas según el guión. Os podéis salir del guión, pero si os vais mucho de guión, no nos da tiempo, porque tenéis 15 minutos, son tres bloques. Entonces, yo voy a hacer 15 minutos aquí con un voluntario. Voy a hacer la primera parte. Son tres bloques. ¿Os acordáis del programa? El programa también está en vuestras carpetas, está en blanco y negro. Entonces, vamos a hacer el primer bloque. Yo lo voy a hacer aquí en el escenario, con un voluntario. Con un voluntario, que se me han puesto aquí caras muy de preocupación cuando se han puesto en la primera fila. Va a ser voluntario. Espero que alguien salga, si no, lo tendremos que sacar. Después, lo vais a hacer vosotros. Pero aquí hay dos reglas en el juego. Uno, no lo podéis hacer con la persona que habéis venido, si no habéis venido con alguien. Lo quiero hacer con mi hermana o con mi hija. No, porque si no, no sería dating. Lo tenéis que hacer con un desconocido. Ese es el propósito de todo. ¿Para qué? Para primero tener la seguridad y trabajar, que vosotros podréis coach con cualquier persona. O con un psicólogo, un coach. Estas profesiones están abiertas a todo el mundo. Y normalmente tiene que ser un desconocido. Y cuando hagáis de cliente, lo mismo. ¿Qué pasa? Que cada 15 minutos nunca vais a trabajar con una persona. Vais a trabajar con 6 personas en todo esto. Me vais a decir, ¿qué rollo? Vais a tener que moveros de aquí para allá. Bueno, pues tenéis que moveros. Pero no pasa nada porque esa es la idea. La idea es interaccionar con mucha gente. Y luego, además, después nos vamos a ir a tomar todos algo a las 8. Así que fenomenal. ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, pues ya esto más o menos os lo he contado. El objetivo del curso, como digo, es aprender sencillas técnicas de coaching, que lo tengo aquí, y hacerlo por parejas. Nunca vais a coincidir con una pareja. Cuando seáis coach de una pareja, luego tenéis que volver a cambiar para ser coach o ser cliente de otra pareja. ¿De acuerdo? Y hay tres bloques, por lo tanto, tenéis que hacer de cliente y de coach en cada bloque. Y brevemente, para empezar, porque ya venimos con retraso, ¿qué es el coaching? Pues el coaching no es más que una metodología que acelera la consecución de objetivos. Todo el mundo puede conseguir objetivos, por supuesto. Antes del coaching se conseguían las cosas, no es nuevo. Pero ¿qué pasa? Que acelera el proceso. ¿Por qué lo acelera? Pues porque hay una estructura muy pensada, todo esto nace de la psicología positiva, en la que se propone y la que se, digamos, se acompaña, aquí hay la próxima, es muy bonita esta diapositiva, se acompaña al cliente en la subida de una montaña. Un objetivo normalmente es difícil. Si no fuese difícil, pues ya lo tendríamos conseguido, ¿no? Quiero dejar de fumar. Quiero coger un paquete de leche de la nevera. Eso no es un objetivo, porque eso es muy fácil. Quiero dejar de fumar. Eso es difícil. Entonces, cuando los objetivos son difíciles, tipo una montaña muy alta, ¿qué es mejor? Pues lo que se fundamenta al final el coaching es, el coach no es más que un acompañante que te ayuda a subir la montaña. No te dice cómo subir, no te dice por qué camino ir, no te dice ni siquiera qué montaña subir, pero te ayuda a subir la montaña, ¿vale? Es un entrenador. Y todos hoy vais a ver que es muy fácil, que es fácil ser un coach, ¿vale? Quien quiera ser coach en el futuro va a ver, esto es como un aperitivo, porque son tres horas, o sea que vamos a hacerla toda pastilla, pero vais a ver que no es difícil. Por lo tanto, lo que digo es una asociación entre un coach y un cliente. Hoy el cliente no es cliente porque no va a pagar, pero es un compañero, y es un compañero que no conocéis. Por favor, no lo hagáis con gente conocida, os tenéis que mover, os movéis, pero no pasa nada, porque así nos movemos un poco. Bien, tres puntos importantes antes de empezar. Bueno, lo primero, sobre todo, para el coach, porque ser cliente es muy fácil. Tú llegas aquí y contestas, pero ser coach es un poquito más difícil. Ya digo, hay cursos de entre 200 y 400 horas, máster, ¿verdad?, cursos profesionales, para entrenaros. Como os tengo que entrenar en cinco minutos, os diré tres cosas importantes. Lo primero, estar, aquí pongo, en un estado emocional equilibrado. Estar presentes, estar tranquilos, estar positivos, estar abiertos a lo que os venga sin juzgar, aceptando todo lo que diga el cliente. No estamos para juzgar. Ni somos psicólogos, ni somos sus amigos. El amigo diría, ¡ah, qué interesante! O, o... Pero eso es lo que normalmente solemos hacer. Lo que queremos hacer es precisamente cambiar el chip. Y para eso estamos entrenando. Es decir, normalmente, cuando alguien te pregunta, tengo un problema, quiero algo, no sé, me tengo que ir a la playa y no sé dónde, problemas muy fáciles, pues tú a un amigo le dices, ¡ah, pues yo pienso que el Cantábrico tal, o vete a no sé dónde! Justo lo que queremos hacer hoy es no opinar. Lo que queremos preguntar es, ¿qué quiere usted? ¿Cómo lo quiere conseguir? ¿Qué recursos tiene? ¿Vale? Hay un guión, o sea, que no os preocupéis. Pero lo que sí es verdad es que tenéis que estar en un estado emocional equilibrado, abiertos, tranquilos, sin juicio y positivos. Animando. Es como un señor que va... ¿Por qué le tenéis que animar? Porque, como veréis en una de las diapositivas, le tenemos que sacar al cliente de la zona de confort. Como digo, si fuese fácil, si fuese voy a por una fruta a la nevera, pues no hace falta un coach. Pero sí, dejar de fumar, cambiarme de trabajo, superar un divorcio, superar el fallecimiento de alguien, cambiarme de casa, cambiarme de país, ¿no? O sea, cosas difíciles. Por eso busca la gente un coach. Entonces, tenéis que estar muy positivos y muy ayudando al cliente a que lo va a conseguir. Porque estáis aquí debajo, va a elegir una montaña, imaginaos un paisaje, y va a elegir una montaña, os va a decir lo que quiere y tenéis que acompañarle. En plan, ánimo, ¿sí? Lo segundo, eso, estar al servicio 100% del cliente, del cliente o del compañero, en este caso. Estáis ahí, estáis presentes, estáis positivos y tenéis que trabajar. ¿Por qué? Porque además eso, ese estado positivo, se va a contaminar. Os va a contaminar en modo positivo a vuestro compañero. Os va a decir, no, pero es que yo tengo que cambiarme de casa y qué rollo, no sé qué me voy a hacer. Y entonces, ¿qué vas a decir como coach? Pues si es un rollo, no. Vas a decir, pues no pasa nada, a ver qué opciones tenemos, tal, tal, tal. Siguiendo con el guión, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí. Para que veáis que no es difícil, lo vamos a hacer aquí. Voy a intentar seguir el guión porque para mí sí que va a ser difícil no salirme del guión. Pero después lo vais a hacer por parejas. Luego, el tercero, recordad que las respuestas siempre las tiene el cliente. Lo que os estoy diciendo, no estamos aquí para opinar, estamos para acompañarle. Entonces, si os propone algo, pues quiero dejar de fumar. Pues yo creo que voy a dejar de fumar, voy a seguir fumando un paquete diario y no tres. Pues eso no es dejar de fumar. Y tú lo puedes pensar. Y estás ahí pensando, pero no tienes que decir nada. Ok, bien. O sea, positivos, ¿vale? Porque no vais a dar vuestra opinión. Eso es muy difícil porque al final siempre damos nuestra opinión. Damos nuestra opinión sobre todo. Llegamos a una empresa, este no me gusta, esta oficina está bien. La mente no para de juzgar. Lo que queremos es bajar el juicio y crear positividad y equilibrio para que la persona pueda crecer y saque las respuestas de dentro. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, pues yo creo que ya vamos a ir al bloque uno. ¿Vale? Entonces, como digo, lo podéis seguir aquí, pero lo vais a tener. Yo ahora voy a pedir un voluntario. Perdón. Voy a pedir un voluntario. A ver si me muevo. Ah, mira. Voy a pedir un voluntario y vamos a ver. ¿Me veis aquí bien, no? Nos vamos a sentar aquí como si fuese una sesión de verdad, de coaching. Entonces, necesito una persona. Voy a sacar tres voluntarios. Ánimo. Adelante. Tienes que salir. Sí. La primera persona que ha levantado la mano se queda en la oportunidad. Un aplauso a nuestra compañera. Muy bien. Encantada. Encantada. ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia. Muy bien. Pues siéntate, Alicia. Estupendo. Bueno, pues voy a intentar seguir el guión. Bueno, como has visto, el coaching lo que ayuda es, bueno, como sabes lo que acabo de decir, es un proceso que te ayuda a saber lo que quieres, a crear una estrategia y sobre todo en el tercer bloque vamos a descubrir obstáculos internos. Contigo solo voy a hacer la parte uno. ¿Vale? La parte uno, ¿qué quiero conseguir en mi vida? Sí, perdón. Otra cosa. Bueno, no os lo he dicho. Ah, este es tu micrófono. No os lo he dicho, perdón. Cuando después hagamos el coaching y lo hagáis por parejas, Yolanda Charlan, que es mi compañera y colaboradora de la Fundación Vivo Sano, va a estar para que levantéis la mano por si alguien se encaja, se queda paralizado en el guión y no salís, porque tenéis 15 minutos para hacer todo el cuestionario. ¿Entendido? Vamos a toda mecha, ¿eh? Entonces, muchas gracias, Yolanda. Luego subís la mano y lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a poner un poquito de música después para animarnos, pero ahora vamos a hacer, pues bueno, la simulación de lo que tenéis que hacer. Bueno, tú puedes decir tu nombre. Hola, me llamo Alicia. Encantada. Me lo ha dicho a mí, se llama Alicia y ahora vamos a hablar de, en general, los aspectos generales de tu vida, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero conseguir en mi vida? Entonces, yo te voy a decir, si hubiera que medir tu felicidad del 1 al 10, ¿qué número dirías? Pues ahora mismo diría un 8. ¿Un 8? Sí. Muy bien, muy bien. Luego, cuando hable a público, tú como si nada. Muy bien, un 8 está bien, nuestro cliente está bien, podría decir un 5 o un 2. Entonces, depende de quién nos toque, pero vamos, del 8 al 10 también tenemos lugar para mejorar. Bien. La segunda sería, en una escala de 1 al 10, te lo voy a pasar aquí, claro, él tendría notas para el cliente, yo tendría guión para el coach, pero como me lo tengo en pantalla, tengo la chuleta, pues no lo voy a decir. No tengo boli. La persona, tenéis un boli todos, después vais a ir escribiendo lo que la persona dice. Mi compañero se llama Alicia, me ha dicho felicidad 8 de 10 y va a ir poniendo los numeritos. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es, como era muy general la pregunta, ahora, si dividiésemos la vida en varios aspectos importantes, trabajo, ocio, amigos, familia y tal, te tengo que pedir, esto nos ayuda al cliente a tener una visión general de su vida, de cuánto feliz está y en qué áreas, por ejemplo, a lo mejor Alicia nos va a decir en salud 5 o en amor 10 o lo que sea, va a ver en lo que, ¿por qué no es un 10 su felicidad? Entonces, del 1 al 10, trabajo u ocupación, ¿cuánto feliz estás? Hombre, tengo que decir que me despidieron hace dos semanas, pero sí que estoy feliz porque me lo he tomado como una oportunidad de cambio. Pues fantástico. Diría un 10. ¿Un 10? Sí. Muy bien, Alicia. Qué bien. Los clientes no son tan fáciles como este, parece que lo hemos hecho, os prometo que no lo conozco a Alicia, pero bueno, bien, qué buena actitud, bien. ¿Dinero y finanzas? Un 7. 7. ¿Salud y deporte? Un 2. Un 2. Bueno, bien, algo en que trabajar. ¿Relación de pareja, si hay o no hay? Esto significa que si Alicia tiene una pareja y está feliz y está feliz o no feliz, me lo dice. Y si no hay pareja, también no puedo estar feliz sin pareja, quiero decir, ¿entendéis? Es cuánto feliz estás en ese área. Vale. Pues no tengo pareja y de momento estoy feliz. Muy bien. ¿Un qué poníamos? Un 7, porque sí que me gusta estar en el país. Bueno, ¿un 7 no es un 10? Bien. ¿Familia? ¿Qué tal estás con tu familia? Familia, un 8. Un 8. ¿Amistades? Un 10. Estupendo. ¿Casa y entorno? Casa y entorno pondría un 8. Un 8. ¿Ocio y tiempo libre? Ahora mismo un 10. Bien. ¿Cultura y educación? Un 6. Un 6. ¿Desarrollo personal? Un 6. Un 6. Bien. Entonces, habéis visto, hay tres áreas. Una baja, baja, que es salud, un 2, ha dicho. Y luego, cultura, educación y desarrollo personal, un 6. No es muy baja, pero como casi todo era 8, 9, 10, pues ahí, entonces, yo la preguntaría, ¿me entendéis? ¿No? Ya vamos viendo ya una idea más general. ¿Cuánto estás feliz? 8, pero luego te vas poco a poco, ¿vale? Y lo vais a hacer con vuestra compañera o compañero y vais a ver cómo, bueno, pues uno rascando va viendo dónde hay tiempo para mejorar. ¿Qué tres cosas tendrían que pasar en tu vida para que tu felicidad fuese un 10? Pues que encontrase el trabajo que quiero. Bien. Bueno, tener mejor, cuidarme más, tener mejor salud, hacer más deporte. Muy bien. Pueden ser dos, ¿eh? Hombre, en algún momento pareja, pero ahora mismo no. ¿El qué? En algún momento pareja, ¿no? Pero ahora mismo no. Bien. Entonces, ha dicho tres cosas. Tener un trabajo que le guste, que es una buena oportunidad, porque la han echado hace dos semanas, pero ella está muy contenta, cosa que yo también me alegro mucho, porque las cosas siempre pasan por una razón. Dos, un poquito salud, ya sabemos por dónde van los tiros, porque el coach lo que intenta es ayudar a una persona, en este caso Alicia, a llegar a donde quiere llegar. Y dónde quiere llegar, ahora nos lo va a decir. Y tres, si puede ser un pareja, pues, como de regalo. Una buena pareja. Una buena pareja, como el trabajo, un buen trabajo. Eso es importante enfocarse. Pero es que muchas veces, yo lo hablo mucho con los alumnos, y con los alumnos o los clientes que tengo, y es que muchas veces la gente no sabe qué quiere. No sabe lo que quiere. Entonces, ¿cómo va a llegar? La mente es como un coche, y la tienes que programar. Si tú llegas y dices, me voy a vacaciones, ¿dónde me voy? No puedes improvisar, ¿no? Tendrás que organizarte antes. Para las vacaciones nos organizamos, pero para conseguir las cosas no nos organizamos. Entonces, muchas cosas, y muchas veces la mente dice, no, es que no consigo las cosas, no por una organización, sino porque, pues, el mundo es terrible, ahora luego iremos a creencias. O yo no puedo hacer esto, o esto es imposible, o no sé qué. Cuando, luego trabajas todos estos obstáculos internos y externos, muchas veces sí que se pueden conseguir las cosas. Es más, casi siempre que hay voluntad se pueden conseguir las cosas. Es más, te puedes ir al otro extremo y decir, una de cada cien cosas no puedo conseguir, pero si sigues en esa mentalidad de 99 de 100 no las voy a conseguir, pues, tampoco te mueves del sofá, ¿no? Entonces, es muy importante ver, eso, dónde queremos ir. Bien. Otra, ¿hay alguna de estas tres cosas que dependen de ti? Sobre todo la 1 y la 2, claro. La 3 depende también de otra persona, pero... También depende de otra persona, pero en la 3, por ejemplo, depende de ti encontrar una buena pareja y seleccionarla, no... Sobre todo seleccionarla. Seleccionarla. O sea, que sí que también depende mucho el número 3. Sí. Por ejemplo, en el caso de Alicia, ya digo, es un caso fácil, parece programado, pero no es programado. Cuando os toque, os puede dar una pareja, o sea, una pareja, un compañero de trabajo en el que tenga un objetivo mucho más complejo, pero ella sabe que las tres cosas para llegar de 8 a 10 dependen de ella. Fantástico, ¿no? Porque muchas veces dices, pues depende, pues quiero la paz en el mundo. Pues sí, es un bonito objetivo, pero depende de ti, pues depende de ti la paz en tu mundo, pero no en el mundo, ¿no? Entonces, esto es muy bueno, porque el objetivo siempre tiene que ser personal, lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Personal, positivo y presente. Bien. Muy bien, Alicia, lo estás haciendo muy bien. Que ya llevo mucho trabajado. Bueno, muy bien. Luego, entonces, si estas son las tres cosas que dependen de ti, te pregunto, ¿qué tres cosas te gustaría conseguir por ti misma para mejorar tu bienestar intelectual, emocional o físico? Pues mira, la primera de todas sería un objetivo que me he puesto, que lo hago la semana que viene, que es hacer el Camino de Santiago. Bueno, muy bonito, muy bien. Entonces, eso sí que me aportaría, sobre todo las dos primeras, el tema de salud y el tema del trabajo en el sentido de reencontrar un poco lo que realmente quiero y lo que realmente busco en un trabajo. Porque si no lo tengo claro, al final voy a terminar en otro trabajo que no sea el que yo quiero. Y es bastante difícil estar en un trabajo en el que no quieres estar. Exactamente. ¿Escucháis bien, Alicia? Bien. Muy importante. O sea, lo que quiere, ¿qué tres cosas te gustaría conseguir por ti mismo? Lo primero, digamos, ya está planeado, pero por lo menos ella sabe que va a ir al Camino de Santiago, que va a mejorar su salud, porque ahora estás en contacto con la naturaleza. No sé cuánto tardas, porque yo nunca lo he hecho y lo quiero hacer. Voy sin fecha. Vas sin fecha, pero puedes tardar meses, ¿no? Yo no sé, pero esto es larguísimo. Entonces, ¿vas un tiempo? ¿Te has planteado cuánto tiempo te vas a ir? Realmente me he planteado simplemente el objetivo es hacerlo. No tengo una meta, no tengo unos días, como, bueno, estoy en paro, como puedo permitir el ritmo que yo quiera. Fantástico. Entonces ella dice, yo me planteo que voy el sábado o lo que sea, el día que sea y vuelvo cuando sea. Me ayuda a nivel personal, a nivel de bienestar, de salud, pero también me da tiempo para conectar conmigo misma y saber lo que quiero. Vamos, esta chica te tengo que meter en un libro, porque es que no pasa esto en la realidad, o sea, de verdad, salir personas más complicadas, porque esto es precisamente lo que queremos, o sea, la gente no piensa y se da tiempo para pensar en lo que quiere y luego así vamos, vamos así, es que no tengo el trabajo, me voy a quejar de mi jefe, de mi trabajo, de no sé qué, claro, si ni siquiera has pensado dónde quieres trabajar. Hay gente que se mete en una carrera, ¿por qué te metes en una carrera? Ah, porque me lo ha dicho mi madre o porque mi amigo lo va a hacer. Claro, es que como no pensamos dónde vamos, pues nos dejamos llevar por la corriente, ¿no? Entonces, esto me parece ideal, además ya tiene la estrategia. ¿Qué otra cosa te gustaría conseguir por ti mismo que aumentara tu bienestar? Una formación, de hecho, estoy pensando en formarme como coach, es una de las opciones que tengo. Mira qué alegría. Bueno, pues, bueno, muy bien, muy bien, porque ya ha venido un curso, un curso donde se acerca al coaching, va a haber, ahora mismo, luego vas a hacer de coach con alguien desconocido, así que fantástico. Esto es una opción, tomarte una formación para dirigir tu carrera hacia eso. Bien, ¿algo más que podrías hacer, que quieres hacer, que tienes en mente? No hace falta tres, pero por lo menos que te diga uno. Hombre, o sea, que si empiezas a buscar, lo que pasa es que ella tiene las cosas muy claras y es fantástica, hasta que liente, os la voy a pasar por ahí porque es fantástica. Pero cuando tienes las cosas claras y alguien te pregunta y te pregunta sin juicio, veis que estoy creando un espacio abierto, positivo, fenomenal, tal, tal, puede venirte una persona, no, porque tal, porque, y tienes que subirle el ánimo, pero Alicia está muy centrada y es verdad que lo más importante ahora y lo más inmediato es que se va al camino de Santiago, después lo del curso de formación me parece una opción muy buena, de hecho ya está viniendo, ya está tomando pasos para ello y el tercero es arreglar su casa que en casa y entorno tenía, no sé si un ocho has dicho, un ocho creo que he dicho, sí, pero, pero muy bien, porque eso la va a subir a diez, ¿sí? Acordaros que tenía tres cosas así más bajas, salud, un dos y luego seis, las últimas dos, que eran formación y desarrollo personal. Eso es, bueno, muy bien, ¿eh? no estaba organizado esto. Bien, la siguiente, ¿cuáles son las tres cosas que te hacen más feliz? Bailar. Bailar, muy bien. Ostras, tres es difícil, o sea, tres concretas, ¿no? Pues sí, sí puede ser. Pues mira, bailar, darme cuenta de las cosas que supero y lo que aprendo de ellas, eso me hace muy feliz y ayudar a la gente a la que quiero. Qué bonito. ¿Por qué es muy importante que le preguntéis esto al cliente? Porque mucha gente ha venido aquí y se ha pensado que es un curso que voy a dar yo y estamos aquí estupendamente, pero como os voy a hacer trabajar va a decir, pues no sé qué quiero, pues no sé, hay gente que sí, hay gente que sabía lo que venía, pero si no sabes qué quieres y empiezas a preguntar cuáles son las cosas que te hacen feliz, dices, ah, pues a lo mejor hay un hueco, ¿no? Porque ayudar a los demás, precioso, de hecho, el coaching tiene que ver con ayudar a los demás. Por eso. Entonces está ligado, ¿veis? O sea, lo que le hace feliz y los objetivos personales tienen que estar en sincronía, ¿no? Vamos, de cajón, porque lo que queremos es estar mejor. Por lo tanto, las cosas que ha dicho, fenomenal, por una parte, ayudar a la gente, bueno, no lo has dicho en ese orden. Bailar, ¿qué es eso? Bailar que se supone que lo haces, que lo haces y le hace muy feliz, ayudar a la gente y ¿qué has dicho a la tercera? Ah, el darme cuenta de que supero los obstáculos. Eso es, que supero los obstáculos. Bueno, y esos crecimientos personales por eso estoy también que también están fenomenal. Es importante porque vosotros tenéis que ser un receptáculo de todo lo que dice porque muchas cosas que dice ella no es consciente. Aunque lo diga, os vais a crear el espacio y lo va a decir, pero tenéis que guardarlas porque en las siguientes cuestiones las podéis utilizar para ayudarla. ¿Lo entendéis? Vale. Ahora, contesta sí o no si has utilizado alguna vez en tu vida al menos una de las siguientes cualidades. Me voy a coger el este. ¿Por qué es importante esto? Vale. Aquí se me ha saltado el número 5 pero lo tenéis en el guión. Antes de que tres cosas te hacen feliz dice indica cuáles de los siguientes aspectos son muy importantes para ti. Hay que hacer un repaso a los valores de la persona. No aparecen aquí pero están aquí. ¿De acuerdo? Lo vais a tener. Los valores de la persona cada persona tiene un sistema de valores distinto. ¿Vale? Aquí hay 22 valores y la voy a elegir y la pediré a Alicia que elija tres. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que sabe lo que le hace feliz y lo que es importante para ella eso tiene que estar igual tiene que ver con lo que ella quiere hacer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces te voy a leer rápidamente 22 y me tienes que elegir tres. Éxito en el trabajo crecimiento personal viajes, aventuras amor y cariño creatividad o arte seguridad económica fama felicidad en el entorno familiar libertad amistades o relaciones humanas salud servicio a los demás paz interior integridad honestidad lealtad orden ocio diversión poder y control religión espiritualidad respeto a uno mismo riqueza dinero o sabiduría sabiduría sería una libertad sería otra o independencia muy bien y la otra me cuesta un poco más elegir pero relaciones humanas amistades muy bien bien esto esto es difícil ¿eh? esto es difícil porque lo ha hecho en menos de 30 segundos pero la gente puede pasarse vamos tenéis que agilizar porque no es fácil decir tres cosas que van a guiar tu vida pero ¿por qué es importante? porque ahora lo que estamos haciendo es programar a Alicia estamos estamos metiendo conciencia en las conexiones neuronales donde para ella es importante la sabiduría ¿ha dicho? la primera la sabiduría la segunda como he dicho libertad de independencia y la tercera 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 porque volvemos a lo mismo cuando quiera diseñar su objetivo esto tiene que ver ¿vale? luego después era la última esta contesta sí o no si has utilizado al menos una vez las siguientes cualidades este bloque es el más fácil porque es el bloque de tanteo estás tanteando a la persona estás viendo en 15 minutos qué quiere cómo es su vida cómo de feliz está qué es importante para ella qué cosas le hacen feliz y cuáles son las cualidades que tiene esta pregunta tiene truco pero la vais a hacer igual y os voy a decir el truco el truco es contesta sí o no si has utilizado alguna vez en tu vida al menos una vez estas cualidades quien te diga que no a alguna pues bueno puede que no alguien que te diga organización y te dice no bueno es muy difícil ¿por qué tiene truco? ahora las vamos a leer todas porque si la persona ha utilizado todas estas cualidades al menos una vez en su vida no tiene excusa para no utilizarla ahora y cuando vayamos a obstáculos internos la persona se va a dar cuenta de que el obstáculo que tiene se puede superar con estas cualidades ¿lo entendéis? luego vamos a volver a ello ¿vale? ¿todo el mundo lo entiende? ¿sí? luego vamos a tener 15 15 o 10 minutos de preguntas bien entonces vamos pero vamos seguro que todas si dices vamos a dar por hecho que todas sí y si alguna no me dices no ¿vale? cualidades morales y éticas humildad responsabilidad ética y honestidad personales determinación esfuerzo valentía y perseverancia de comunicación elocuencia espontaneidad humor y simpatía sí cualidades de adaptación flexibilidad paciencia optimismo y tolerancia sí siempre al menos una vez al menos una vez yo estoy contando al menos una vez hay algunas que muy poco una vez claro aunque sea una vez sí bien intelectuales pragmatismo concentración introspección y tranquilidad sí alguna vez liderazgo organización proactividad eficacia y liderazgo sí creativas imaginación creatividad originalidad sensibilidad sí y para con los demás compasión empatía generosidad y gratitud sí bien esa persona ahora acabamos de activar no sé si son 32 cualidades que esa persona sabe que ha usado al menos una vez en la vida yo siempre explico que las cualidades son como semillas nacemos en estado semilla nacen en estado semilla es decir las podemos usar siempre una persona que dice no es que yo no soy muy proactivo soy dejo que me pero alguna alguna vez has sido proactivo no nunca alguna vez te has puesto a andar no o vas en brazos todavía no entonces hasta ponerse a andar comer solo el niño por naturaleza tiene todas esas cualidades y las desarrolla en la infancia luego cuando somos mayores empezamos con las cosas de no pues yo no soy proactivo yo no soy eficaz vamos más eficaz que un niño jugando una pelota o todos los niños hacen todo esto a lo mejor lo de la paciencia hay que aprenderlo después pero pero realmente las tenemos y si alguna persona te dijera no no yo nunca 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 he sido creativo le podéis decir ok vale no lo vais a negar pero tenéis que recordarle que eso está en estado semilla y que si ahora se pone a hacer una tarta o pintar un dibujo o lo que sea eso ya es creatividad entendéis y aquí se acaba el bloque hola buenas tardes a mí me gustaría saber después de tener toda esta información que hacemos con ella para los que no somos coach bueno ahora vamos ahora vamos ahora vamos ahora vamos no me hagáis preguntas de final de curso no la idea con esto pero muy buena pregunta o sea que hacemos con esto bueno pues esto primero nos tiene que entrenar para que o sea el guión lo que se hace es daros un esqueleto para preguntar preguntas que nos van a ayudar al cliente en este caso a un compañero a conseguir sus objetivos y como son preguntas muy abstractas al principio de toma de contacto parece que está todo muy pero está todo muy pensado o sea a la persona le has dado la oportunidad a pensar qué le hace feliz qué grave felicidad tiene completamente en cada área qué le hace feliz qué es lo importante para él y qué cualidades ha usado al menos una vez en la vida que eso es como tener un destornillador si has usado un destornillador pues nadie te lo ha tirado es tu caja de herramientas por lo tanto siempre lo puedes usar entonces poco a poco ¿qué estamos haciendo? primero entrar en contacto con nuestro cliente que es verdad que habéis cambiado de pareja pero quiero que sea así para que sea dinámico para que sea divertido y para cambiar las energías y dos o sea por supuesto aprender el esqueleto como cliente como coach y como cliente trabajar en vosotros o sea esa es la idea por eso tenéis nota para el cliente o sea cuando el coach os está preguntando y qué te hace feliz o qué es lo más importante tú estás en notas del cliente porque vosotros lo vas a llevar a casa ¿me entendéis? o sea la idea por una parte es entrenaros como coach tres horas intensivísimo quien quiera seguir que siga y si no ya sabéis que podéis ser coach y por otra parte ayudaros a vuestro desarrollo personal ¿entendéis? con las notas necesito un voluntario para el bloque 2 aquí mismo el primero que he visto caballero vamos a dar un aplauso de ánimo muy bien muy bien ¿qué tal? encantada Antonio un micro un micro gracias gracias Matilde muy bien Antonio siéntate encantada bueno pues Antonio bienvenido muchas gracias a nuestra consulta particular tenemos 200 visitantes bien ¿qué vamos a trabajar en el segundo bloque? ¿cómo puedo conseguir lo que deseo? claro hemos hecho ya el análisis general con el cliente y lo que queremos ver es qué quiere el cliente vamos a concretar y luego qué vamos a hacer para conseguirlo yo sigo el guión sigo el guión porque hay que seguirlo para que vosotros veáis que es fácil esto es muy fácil entonces yo te digo y voy a leer porque si no siguiendo con las preguntas de deseos personales del bloque anterior ¿cuál sería el objetivo más importante ahora que quieres trabajar en esta sesión y que podría aumentar considerablemente tu bienestar físico emocional e intelectual? el desarrollarme dentro de mi área laboral desarrollarte dentro de tu área laboral sí el proyecto que tengo de manera laboral hacerlo más grande hacerlo más grande muy bien bueno pues bastante bien ya ha elegido de las os acordáis 10 áreas de vuestra vida vuestro cliente idealmente tiene que elegir una de esas 10 ¿vale? luego veremos que el objetivo tiene que personal si por ejemplo una persona dice quiero que pues lo que decía antes que quiero que haya paz en el mundo pues no depende de ti no es un objetivo es específico pero no es alcanzable y no es personal esto si es personal para Antonio Antonio se quiere desarrollar en el mundo profesional fantástico siguiente pregunta el objetivo tiene que ser en inglés se dice SMART SMART y tres P's ¿no? SMART es un acrónimo de específico medible alcanzable realista y temporal y luego tres P's personal positivo y presente si esto que quiere Antonio lo quiere conseguir en tres años que venga tres meses antes porque ¿me entendéis? tiene que ser presente tiene que ser un deseo presente tiene que ser personal hay gente que viene a mi consulta y me dice quiero que mi hijo cambie o quiero que mi marido cambie digo pues va a ser que no porque el marido tiene que venir a la consulta yo no puedo cambiar a otra persona tiene que ser personal y tiene que ser positivo quiero cambiar quiero desarrollar mi trabajo que esté enunciado en positivo fantástico ahora luego vamos a ver con lo SMART pero si dice quiero que mi jefe no me ponga tantos problemas a la hora de las presentaciones está en un enunciado negativo ¿lo veis? no nos sirve ¿por qué? porque estamos esto es programación neurolingüística estamos poniendo énfasis en una cosa negativa queremos que el objetivo del cliente lo diga en positivo ¿vale? toma nota si toma nota tú toma nota ya de paso lo hacemos ¿de acuerdo? pero vamos a ver lo que ha dicho Antonio porque quiero desarrollarme o quiero desarrollar mi proyecto profesional para mí no es específico porque yo no sé cuál es su proyecto profesional así que le tengo que preguntar y también tengo que hacer que sea medible ¿cómo vamos a saber que Antonio ha conseguido ese objetivo? porque voy a reducir 10 kilos porque me apetece perder peso cuando llegas a la balanza y peses 10 kilos menos conseguido ¿sí o no? pero voy a desarrollar mi proyecto profesional es vago ¿a que sí? ahora le voy a preguntar ¿alcanzable? por supuesto si me dice pues esto ahora voy a hacer las preguntas esto es lo que tenéis que improvisar ahora empiezan las complicaciones ¿vale? pero como lo voy a hacer lo vais a hacer fenomenal ¿alcanzable? tiene que ser alcanzable me dice quiero conseguir ¿cuánto estás haciendo al día? por ejemplo ahora lo vamos a ver me dice 3.000 euros al día en ventas ¿qué quiero? quiero 3 millones de euros al día le voy a preguntar a ver ¿cómo lo vas a hacer? porque si fuese tan fácil entonces si vemos que no es alcanzable bajamos ¿sí? es como decir estoy acompañando a Antonio subir al Everest y le digo no sé el Everest se tarda no sé cuánto se tarda en subir el Everest la verdad pero se tarda imaginaros un mes no tengo ni idea y me dice en un día quiero subir el Everest pues eso no es alcanzable entonces que vamos a frustrar su mente yo como coach le tengo que acompañar para no frustrarle para que sea específico medible alcanzable realista y temporal el realista tiene que ver con el alcanzable pero es realista porque él es capaz eso es el realista ¿entendéis? él es capaz de hacerlo y si no es capaz de hacerlo no es realista ¿vale? y temporal vamos a hablar y fijar tiempos ¿de acuerdo? ponerle una fecha de caducidad ponerle una fecha de caducidad y después incluso a la estrategia pero ahora vamos solamente al objetivo Antonio entonces cuéntame ¿en qué consiste tu proyecto profesional? en ser en tener un equipo de trabajo sí en formar un equipo de trabajo o sea tu objetivo es formar un equipo de trabajo sí ¿te puedo preguntar en qué trabajas? sí asesor financiero asesor financiero autónomo ¿quiere formar un equipo de trabajo? sí voy a específico medible mirar las preguntas ¿qué hago? ¿qué significa un equipo de trabajo? ¿cuántas personas estás buscando? bueno necesito al menos tres personas tres personas estables ¿qué significa estables? que quieran tener una proyección dentro del trabajo es decir mantener un tiempo de trabajo no que trabajen seis meses y buscan otro trabajo sino que vean que realmente este es un área donde se pueden desarrollar y que quieran tener ese trabajo vale y tú eres asesor financiero sí y quieres tres personas con este perfil sí que sean asesores financieros más que sean asesores financieros que tengan ese esa área sino que sean proactivos que sean emprendedores que tengan ganas pero ¿para qué los quieres? ¿para vender? para asesorar para asesorar entonces tienen que ser asesores financieros vale no son comerciales no comerciales asesor ¿tú tienes otra gente en tu equipo? formo parte de otro equipo formas parte de otro equipo entonces tu objetivo es encontrar tres personas para formar mi propio equipo para formar tu propio equipo fantástico y esto ya se ve específico y medible cuando encuentres las tres personas es medible alcanzable ¿en cuánto tiempo? pues ahora que le estoy poniendo fechas serían entre cuatro y siete meses entre cuatro y siete meses vale tenemos que ajustar un poco al cliente o sea si me dicen cuatro y siete años pero digo hombre entre cuatro y siete meses yo no sé lo difícil que es encontrar un asesor financiero hoy en día pero le voy a preguntar esto tú no me estás escuchando le voy a preguntar tú cuando hable para allá no me escuchas ¿cuánto tiempo calculas en que vas a encontrar una persona? ¿es muy difícil? no creo que sea complicado encontrar las personas que tengan los conocimientos más que nada que se adapten al perfil que estoy buscando bien entonces te das entre cuatro cuatro y siete meses has dicho cuatro y siete meses para encontrar tres personas ya las tres personas para estar ya trabajando con las tres personas para que ya tenga el grupo hecho entonces no es encontrarla es encontrarla y formarla y formarlas y que se incorporen ya al trabajo ¿las quieres incorporar escaladamente o las quieres incorporar a la vez? si bueno ahora que lo pienso si lo incorporo de manera escalonada podría trabajar de manera más personal con cada uno de ellos ya le estamos haciendo pensar al cliente ¿has visto? con las preguntas ya está haciendo ya entonces ¿qué estamos haciendo? le estamos ayudando a que su mente su mente es como un GPS su mente es el GPS y el coche le estamos programando para que ya está mejorando su objetivo ¿lo entendéis? tenía esto así vago cuatro o siete meses a mí todavía cuatro o siete meses me parece vago ¿vale? dime una cosa en medio entre cuatro y siete meses un compromiso seis meses ¿cuándo vas a encontrar a la primera persona si son escaladas? si son escaladas necesito encontrarla pues dentro de dos meses quiero empezar ya a estar trabajando con ella ¿eh? o con ella ¿seis entre tres? vamos de cajón entonces si te has dado seis meses no digo de cajón porque para que esté bien para que tenga sus que está fenomenal Antonio o sea ¿qué quiero decir? tú ya lo estás pensando porque tú eres el coach sin juzgar estás pensando estás abierto relajado emocionalmente abierto sin juzgar no sé qué pareja por ahí estaba juzgando sin juzgar porque además no tienes ni idea yo no tengo ni idea de asesoría financiera por eso pregunto 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 pero pregunto para ayudarle ¿vale? entonces ya hemos quedado seis meses seis meses me suena más redondo porque además es un número par tres personas en dos meses tiene que tener una persona ya es un objetivo específico más específico cada dos meses tiene que coger una persona medible supermedible alcanzable alcanzable parece alcanzable dos meses que se encuentre una persona y que vaya formando la verdad para tener un trato personalizado ¿realista? ¿realista? ¿temporal? sí fantástico y ponemos fecha personal es está positivo y es presente ¿lo veis? fantástico no ha sido muy difícil tampoco hay gente que puede ser más difícil ¿estás contento con tu objetivo? sí bien ha quedado más concreto ¿lo veis? más concreto bien gracias Antonio ¿qué has hecho hasta ahora para conseguir este objetivo? he empezado a tirar un poquito las fichas a personas que conozco si tienen algún conocido que o quiera cambiar de empleo o que esté desempleado y que tenga un perfil más o menos como el que busco pero un poco he empezado a tirar fichas bueno pero muy bien ha empezado ya esta pregunta tiene truco ahora no me escuchas esta pregunta tiene truco porque le estás dando por hecho que ya ha hecho algo y esa persona ya está diciendo que bien ya he hecho algo al principio dicen pues no sé y luego empiezan pues ¿qué has hecho? significa que he hecho ah en el pasado he hecho algo voy a pensar ah pues mira he hecho algo ¿entendéis? ya estás programando a la persona en positivo ¿qué ha hecho? pues ha empezado a tirar fichas de hecho mira tenés aquí unos 200 personas para digo de paso ¿no? bueno si alguien es asesor financiero entonces fantástico ¿qué más? hay que insistirle te tiene que sacar tres al menos ¿qué más has hecho? a mis clientes también se los he se los he comentado muy bien ¿qué más has hecho? en el momento nada más ¿seguro? ¿tienes el perfil hecho de la gente? ¿tienes los requisitos que quieres? ah o sea ha hecho lo que se llama en inglés un job description una descripción del puesto fantástico eso lo has hecho ¿has puesto algún anuncio? no no vale lo ha comentado a conocidos personales a sus clientes y ya tiene el perfil lo tienes ahí sí ahí en el cajón listo para tirar ¿no? vale le he hecho tres cosas si le sacáis diez mejor pero como no tenemos tiempo tres fantástico ¿cuáles son los obstáculos externos que has encontrado o que anticipas que vas a tener? externos algunas veces los prejuicios del trabajo como autónomo que al principio yo los tuve entonces lo es y creo que es uno de los de las cosas que pueden tomar para atrás a una persona darle un poco de vértigo a una persona el trabajo que vas a ofrecer es para autónomos la persona tiene que ser autónoma ya o tiene que ser autónoma en el momento que trabaje sí, sí en el momento en que empiece a trabajar eso es un obstáculo externo lo entendéis no es de él pero la persona puede tener un prejuicio muy bien ¿alguno más? sí creo que no muy bien oye, fantástico un obstáculo obstáculo esto, siguiendo la metáfora es yo estoy aquí con Antonio y le estoy acompañado a subir ahí arriba y le digo ¿anticipas algo? porque oye pues mejor tener yo que sé pues si hay un puente pues no sé una cuerda yo que sé o sea anticipar siempre es bueno y que estamos estamos igual programando a su mente de que ya se va a encontrar con ese obstáculo luego formaremos una estrategia para deshacer ese obstáculo ¿lo entendéis? tendrá que a lo mejor crear incentivos para que la persona sea autónoma o de qué forma le va a beneficiar o le va ¿entendéis? entonces está muy bien está muy bien y ha dicho solo uno fantástico ahora ¿cuáles son los obstáculos internos que has encontrado hasta ahora o qué crees o qué crees que pueden aparecer en tu camino tuyos? míos el tiempo que le puedo destinar entre el trabajo formaciones clientes y todo eso se me limita un poco el tiempo que puedo dedicar a... vale cuando hiciéramos con... a él no le voy a sacar para el tercero que es hacer la estrategia aunque vamos a intentar definirlo pero aquí el coach tendría que trabajar mucho los tiempos ¿qué tiempos? pues yo aquí ya de paso lo hago aunque vamos así justitos de tiempo hablando del tiempo pero ¿cuánto tiempo podrías dedicar a hacer esto? ¿diarios? o semanal o... lo que tú digas diarios mejor no sé 10 minutos 10-20 minutos al día le podría dedicar 20 minutos al día pero dedicárselos a íntegros es decir a buscar una persona sin divulgar vale 20 minutos al día de lunes a viernes sí eso hacen 100 2 por 5 10 100 minutos que son más o menos una hora y media a la semana y tenemos 8 semanas para encontrar una persona hora y media por semana 8 semanas 10 horas o así ¿en 10 horas vas a encontrar a una persona? difícil si lo ponemos así sí es difícil claro es que ¿qué pasa? que como coach no estás metido en el teatro que tiene Antonio en la cabeza entonces ves estas cosas y entonces le preguntas y ¡ay! pues no lo había pensado ah pues entonces ahí es donde tienes que entendéis que empezará esto a complicarse o sea vosotros tenéis un guión pero tenéis que empezar a ayudar al cliente a concretar su objetivo si solo nos dedica 20 minutos al día en dos meses ha dedicado unas 10 horas un poco más yo también veo que es poco para encontrarlo entonces ¿qué vas a hacer para resolver ese obstáculo? ahora lo vamos a ver me estoy adelantando pero eso lo vamos a ver ahora vale obstáculos es el tiempo interno ¿qué más? creo que es mi principal obstáculo bien porque tienes ganas tengo ganas tengo herramientas para conseguirlo fantástico ahora vamos a ir ¿cuáles son los recursos que vas a usar para alcanzar este objetivo? y ahí nos vamos a las cualidades personales coges la chuleta y os vais a las cualidades personales ¿qué cualidades te podrían ayudar para conseguir este objetivo? morales, personales de comunicación de adaptación intelectuales creativas para los demás a lo mejor pragmatismo concentración flexibilidad ¿cuál crees? ¿cuáles son las cualidades que crees que puedes utilizar? la organización la proactividad eficacia liderazgo creatividad imaginación muy bien determinación muy bien creo que sería muy importante muy bien el esfuerzo muy bien la perseverancia si estamos hablando de tiempo ¿has usado todas estas una vez en tu vida? ¿las vas a usar? sí, sí bien eso ya es un plus porque no sé que me ha contado por lo menos ocho y él sabe que tiene que esforzarse que tiene que ser organizado que tiene que ser perseverante que tiene que hacer esfuerzo es que le tenemos que sacar de su círculo de confort si eso es lo que quiere ¿sí o no? subir el Everest no hay un ascensor ¿no? tenemos que hacer un esfuerzo pues esto es lo mismo fantástico ¿qué? ¿tienes cursos libros? ¿qué personas te pueden ayudar? ¿qué crees que te puede ayudar? ¿puedes usar otros recursos? ¿además de tus cualidades? sí, hombre en la oficina las presentaciones del plan de carrera que tenemos eso me puede venir bastante bien la misma gente de la oficina que está por encima de mí que me puede echar una mano a la presentación y un poco hacer más atractivo el plan de carrera claro, muy bien fantástico esto él lo tendría que tomar nota para que se acuerde o luego en su casa llega y se toma nota os tenéis que acordar que cada bloque lo estáis haciendo como cliente con tres personas entonces tenéis que acordar la cara incluso poner el nombre incluso coger el móvil y después llamar y decir oye, ¿qué he dicho? porque esto la idea es que os ayude ¿vale? pero muy bien tienes ocho cualidades personales que vas a usar la determinación la organización el liderazgo el esfuerzo cursos has dicho bueno todas las presentaciones que tienes las personas de la oficina superiores a ti lo sabes es posible es viable después de pensar en el entorno los obstáculos internos externos los recursos que tienes ¿cuáles crees que sería tu mejor estrategia? y aquí antes de aquí digo piensa lo grande es decir porque luego ya nos vamos al bloque 3 esta estrategia de Antonio tiene que ser ya hilar muy fino es decir cada día dado que 20.000 minutos es poco ¿cuánto tendrías que dedicarle para conseguir tu objetivo? por lo menos una hora una hora una hora son cinco horas a la semana por cuatro al mes veinte por dos cuarenta horas mejor ¿no? sí cuarenta horas que diez minutos que diez horas mejor con cuarenta horas tú encuentras una persona sí fantástico fantástico ya está animado ya está animado yo estoy animado fantástico fantástico Antonio en cuarenta horas ya vas a encontrar una persona bien luego en los siguientes dos meses tienes que volver a hacer el mismo tal y en los siguientes meses tal porque el objetivo acordaros que es triple es encontrar una persona cada dos meses en seis meses Antonio luego nos tienes que llamar a mí me lo dejé de contar vale aparte de eso cuarenta horas ¿qué vas a hacer? porque has dicho las presentaciones y vas a preguntar a tus superiores ahí coges al cliente y se toma nota exactamente de lunes a viernes ¿qué va a hacer? ¿a qué hora vas a hacer esto? ¿cuál es la mejor hora? Antonio la mejor hora que tengo en estos momentos sería de cinco a seis de cinco a seis todos los días ¿cómo te vas a acordar? la agenda la agenda bien entonces tendría que poner estrategia ponérmelo en la agenda de cinco a seis todos los días de lunes a viernes de lunes a viernes ¿no? sábado y domingo no vale luego veremos claro luego veamos la realidad esto es el mapa y el mapa sabéis que no es el territorio una vez él y yo estamos aquí vamos a subir la montaña y decimos esto es el camino que vamos a tomar luego de repente aparece ahí una cueva o un ogro o yo que sé ¿no? porque pueda no sé puedes deslocalizaros cambiaros de jefe entonces pero lo que es la estrategia tiene que estar bien definida y ser más o menos plausible bien entonces una hora al día lo vas a hacer de cinco a seis ¿vale? ¿a quién vas a preguntar de tu equipo? que has dicho tengo superiores ¿cómo se llaman? pues los que están directos a mí Lidia y Roberto vale ¿cuándo les vas a preguntar? ¿cuándo les voy a preguntar el qué? que te ayuden con esto ah que sí cuando es ellos están dispuestos a ayudarme ellos ya me lo han dicho entonces tienes que organizar una reunión organizarme con ellos para para plantearles lo que quiero hacer vale y que que me apoyen claro un poco vago todavía esto ¿no? entonces lo tienes que bajar a tierra y tienes que decirle ¿cuándo vas a quedar con tus superiores? porque empezamos ya los dos meses o sea hoy es viernes el lunes empiezas el lunes plantear la reunión para el martes o el miércoles eso es ¿ves? ya estamos programando esa mente ya está programada ya le estamos ¿lo entendéis? estamos facilitando la consecución del objetivo porque ya me lo está diciendo a mí y ya se lo está diciendo a él mismo entonces el lunes ¿a qué hora vas a llamar a estos? los veo en la oficina vale y los vas a pedir una reunión para el día siguiente vale ¿no tienes tiempo? ¿de cuánto va a ser la reunión? media hora vale media hora de reunión más una hora a partir de ellos te van a sí, sí porque ya tienen experiencia entonces ellos me le pueden ayudar en cuanto a darme herramientas o tips para buscar vale y la tercera cosa que has dicho es mirarte las presentaciones de tu de tu trabajo para la para una buena presentación del trabajo sí, bueno están los planes de carrera proponerles que si junto o sea hacer una selección de personal y dentro de la selección de personal hacer una dinámica de equipo presentando el plan de carrera para que sea atractivo para que quite un poco el vértigo al ser al ser autónomo vale entonces Antonio ha quedado tres cosas su estrategia consiste en quedar el lunes por la mañana que les ve en la oficina en una reunión del martes media hora ¿no? cada día hacer una hora de cinco a seis ya lo ha dicho de lunes a viernes por los próximos dos meses y además organizar esta presentación de programa de carrera vale ahí ya lo has cerrado ya tienes el bloque dos este es más complicado el bloque tres es más complicado todavía vale entonces esto recordar que también la estrategia tiene que ser smart y PPP ¿sí? no puede decir es que mi estrategia tengo que hacer que otra persona no no lo tienes que hacer tú ¿vale? porque si no no sería coaching para ti vale entonces tenéis que empujarle fuera de la zona de confort al principio me ha dicho 20 luego ha puesto una hora ¿me entendéis? ha dicho 20 minutos voy a dedicarlo luego no voy a dedicar una claro es que si no no lo voy a conseguir entender que tenéis que apretarles pero que no entren en la zona de pánico porque fuera de la zona de trabajo hay una zona de pánico que está en rojo ya ni 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 no entra no entra el cliente está así con los ojos muy abiertos no no puedo no puedo entonces tenéis que empujarle yo le he dicho con 20 minutos al final 10 10 horas con 10 horas yo no sé si encuentras a alguien con 40 sí pero ha tenido que ¿entendéis? ha tenido que salir de su zona de confort ¿lo entendéis? bien pues ánimo un aplauso a Antonio y empezamos yo por ejemplo me acabo de encontrar con que hay un bloqueo a la hora de preguntar no sabe muy bien cómo responder a las preguntas que le hago entonces ¿cómo consigues ese bloqueo mental traspasarlo? el bloqueo ¿quién lo tiene? tu cliente tú eres coach ahora bueno ahora vamos ah vale es que el problema mira ya se está dando ya se está dando acabo de ver una pareja por ahí antes que decía es que no lo defino porque no Blanca decía tengo un proyecto y bueno lo voy a conseguir en tres años entonces su coach me estaba diciendo o sea está claramente el cliente está diciendo esto es muy difícil entonces ¿qué tienes que hacer? en ese caso cortar el pastel para que sea más pequeño en tu caso si ves alguna resistencia que van a salir porque son obstáculos internos sean creencias limitantes o emociones negativas suavizarlo ser positivo e intentar en este segundo bloque lo que tenéis que intentar es que la persona esté animada que esté contenta luego la estrategia más o menos y ahora vamos a fijar la estrategia porque en este bloque es muy común que salgan miedos que salgan lo que a mí me ha ocurrido es que no consigue especificar qué es lo que le pues los miedos lo que le lo que quiere la pregunta no lo que quiere no lo que quiere pues hemos encontrado algo pero sí que decía cuando le preguntaba cuáles son los lo diré los obstáculos externos pues bueno ahí me ha conseguido decir uno bueno obstáculos externos hay gente que no ve los obstáculos externos exacto esa es mi duda porque no hay problema los obstáculos internos lo mismo pues cuesta ahí a lo mejor también a ver la mayoría de la gente ya os he dicho me han tocado dos clientes muy fáciles esto parece mentira que a mí me tocan los clientes fáciles y os tocan a vosotros los difíciles no pasa nada el problema es que Antonio también me ha dicho obstáculos dónde está Antonio ahí me ha dicho obstáculos internos y ya lo sabía me decía externos la bueno pues la posibilidad de que las personas se vean se echen para atrás por el tema de ser autónomo e internos el tiempo ha dicho vale pero hay gente y sobre todo cuanto más te vas personal el objetivo cuanto más personal sea más obstáculos internos están en el inconsciente entonces por eso estás tú ahí como coach porque si fuese tan fácil sacar los obstáculos internos o sea un obstáculo interno que no ves es el peor obstáculo porque está ahí y no lo ves si aquí hay una montaña de arroz y no la ves o una pared y no la ves intentas pasar y no la ves lo mejor para los obstáculos internos que lo vamos a hacer en el bloque 3 es saber cuáles son porque los externos más o menos los ves pero los internos es muy difícil de verlos sobre todo cuando los objetivos son más en áreas personales entonces es muy normal lo que has hecho seguro que lo estás haciendo muy bien como coach tu cliente tiene obstáculos internos de los que no es consciente y no te los puede decir entonces no pasa nada pero está bien que le empezáis a decir ¿hay algún obstáculo interno? te puede decir pues no pero ahora luego vamos a ver porque ahora le voy a para sacar los obstáculos internos para eso está el tercer bloque ¿vale? pero bien muy buena pregunta vale más había una señorita por aquí a ver el micrófono Matilde aquí está el micrófono y aquí luego más preguntas para ir rápido aquí el señor ¿y alguna más? no vale vale que nos quedan 45 minutos bien ¿cómo te llamas? perdona hola me llamo Eva Eva sí encantada cuenta igualmente pues me ha surgido la duda de cuando en las áreas de la vida pones ¿me lo acerco? sí sí detectas varias áreas que quieres mejorar pasar de ahí a un solo objetivo me ha costado porque hubiese puesto 20 objetivos ¿te ha costado como cliente? como cliente como cliente me ha costado elegir un objetivo porque al tener a lo mejor cuatro áreas que quiero mejorar me hubiese encantado poner 20 objetivos vale y la pregunta es ¿cuántos objetivos es recomendable abordar a la vez y un poco por cómo te decantas por un solo objetivo en este caso las dos respuestas las tienes tú ¿cuántos objetivos vas a hacer a la vez? no lo sé ¿cuántos objetivos puedes hacer a la vez? ¿cuántos pasteles puedes hacer a la vez? ¿cuánto te sale mejor? si haces cinco pasteles a la vez o si haces un pastel a la vez uno pues eso es lo ideal y la pregunta número dos era ¿cómo voy a elegir entre los cuatro? ¿cuál es la respuesta? pues la verdad es que no lo sé porque puede ser o el que te dé más felicidad o el más urgente es decir siempre hay una priorización yo quiero reformar la casa no sé ¿os acordáis que decíamos antes con mi cliente? quiero reformar la casa quiero montar una empresa quiero era Alicia ¿no? Alicia decías pues al final ella lo ha puesto como tercero porque idealmente la haría feliz reformar su casa pero no es urgente lo más urgente para ella aparte que va a ir al camino de Santiago que es urgente porque no es urgente es importante y además ya lo tiene hecho va a ser cambiar o sea tomar su tiempo para saber qué quiere hacer después como profesión entonces tú claro ¿qué pasa? que me dices bueno es que me salen cuatro objetivos de mediana no hay uno muy alto digamos ¿no? el más alto es el que más sobresale ¿no? entonces si te salen más o menos de la pues el que más te apetezca el que te sea más fácil el que más aporte a tu bienestar si uno aporta si tú estás feliz 7 y uno aporta 0,3 el otro 0,7 y el otro 1 o BTS ¿sabéis? un poco por lógica gracias y aquí el señor delante no sé si gracias gracias Oscar Oscar el objetivo tiene que tener algún tipo de conflicto o tensión ¿verdad? que resolver te digo porque en mi caso el cliente con el que está trabajando tenía un objetivo muy claro dentro de un año quiero ser tal le preguntabas ¿qué necesitas? pues voy a hacer este curso ¿cuándo lo vas a hacer? empiezo el lunes ¿cuántas horas necesitas al día? ¿dos horas al día? ¿las tienes? sí además lo voy a hacer en online me voy a programar y después voy a hacer en una página web ¿sabes hacerla? sí entonces dices ¿cómo te puedo ayudar? ¿en qué te puedo ayudar? de hecho le he preguntado eso ¿en qué necesitarías una persona como yo? entonces ha dicho bueno a lo mejor a no dispersarme ¿no? y digo bueno pues a lo mejor ese es el objetivo claro también daros cuenta que el cliente o sea yo siempre digo a mis alumnos en cursos profesionales largos de verdad que esto ya digo que se estoy metiendo mucha teoría en tres horas pero este tipo de matices es lo que vemos en las clases y me encanta que me lo preguntes porque el cliente uno puede saber muy o puede no saber lo que quiere eso es un extremo o puede saber lo que quiere pero si pero está te lo está contando por algo lógicamente hay alguna tensión como dices hay algo hay algo que lee y ahora en este tercer bloque lo vamos a trabajar es decir o no es organizado o no es entusiasta o tiene miedo o algo y al final que me has dicho que era que palabra ha usado el cliente tenía miedo a dispersarse creía que podía salirse el camino tenía un plan muy claro pero decía no sé si voy a ser constante y lo voy a cumplir eso es la dispersión es verdad que esto es un curso de coaching para crear un objetivo crear una estrategia observar obstáculos internos y externos y ahí no se acabaría el proyecto el proceso de coaching el proceso de coaching es quedar con vuestro coach que ha sido el último digamos sería vuestro coach ideal en donde ya habéis progresado en tres fases y daros el teléfono el email y quedar semana a semana para ver cómo lo va consiguiendo porque claro esto no es voy a conseguir Antonio me ha dicho voy a conseguir dos clientes yo la semana que viene tendría que decir Antonio ¿cómo vas? el lunes has llamado has hablado con tus compañeros para tener una reunión ay no no he llamado empezamos mal sí sí he llamado bien ¿cuántas horas le has dedicado? una hora o 45 minutos entonces lo que pasa es que luego el coach una vez que se hace lo grande que es lo que estáis haciendo ahora tiene un seguimiento entonces en este caso en tu cliente que hablaba de la dispersión tú le vas a ayudar una vez que ahora saquemos obstáculos internos que no son fáciles de sacar como me estabais preguntando por aquí los vais sacando y entonces ya se crea la estrategia sólida sólida y les vais acompañando semana a semana ¿vale? pero muy buena pregunta vale bueno vamos Sony cuarto necesito tenemos 45 minutos una pregunta una última pregunta a ver a ver un micrófono perdona y rápidamente que tenemos que hacer bien hola soy Gemma ¿cómo te llamas? Gemma Gemma sí quería preguntar en el número 5 cuando se dicen que se elijan 3 si salen 7 tienen que ser 3 sí vale pues esa es mi pregunta tenemos que ir acotando o sea hemos visto habéis visto en la sesión general es muy dispersa pero vas acotando 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 el embudo al final te queda una porque eso es lo que le pasa a la mente la mente no actúa porque no sabe lo que quiere o tiene muchas cosas o entonces claro no haces nada o haces poco porque tienes muchas cosas ¿sí? entonces lo que tienes que ayudas el coaching ayudas y le das fuerza para esa única cosa y luego un orden primero uno como decía Oscar pues no Oscar no antes Eva uno luego otro luego otro ¿verdad? porque la dispersión lo que ayuda es a la desconcentración ¿tu nombre? Sara Sara mi cosa es cómo detecta las creencias limitantes no es fácil ¿no? no es fácil no no es fácil no te podría mentir vale es la cosa más difícil lo más difícil de todo el curso es eso sí porque la gente no sabe que es una creencia normalmente cree que es un dato no porque mi jefe es así mi suegra no sé qué el mundo tal el mundo laboral no sé qué España ahora no sé qué y no no saben que son ideas si son datos sí se ha caído un avión dato hay un huracán dato pero los hombres son así o España no va bien o no me van a dar trabajo porque soy yo qué sé porque tengo unas botas ¿entiendes? o porque soy mujer son ideas pero la persona no sabe que son ideas entonces es difícil con mucha cuando el coach ese es el trabajo del coach cuando la persona empieza a decir pues no no puedo porque no sé qué y entonces tú tienes que ver como no estás metido en su teatro el teatro de tu vida tú no ves tus creencias pero al otro sí de ahí la profesión ¿entiendes? entonces tú le empiezas a decir ¿y cómo se retan estas creencias? con preguntas ¿eh? un buen coach hace eso hace preguntas 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 ¿seguro? sí, sí es que no pues eso es que el mundo del periodismo es lo peor no hay trabajo se están despidiendo la mente a ver la mente como mente se pone todas las excusas posibles para dejarte en el sofá en su círculo de confort aunque estés en paro estás sufriendo pero tú estás en tu sofá comiendo palomitas y viendo una película y la mente dice ¿para qué me voy a mover? pero para eso está el coaching cuando el deseo es más fuerte que el sufrimiento o sea cuando el sufrimiento es muy fuerte ya el deseo y la voluntad tiene que programar la mente entonces la ayuda de un coach te ayuda a esto y no sé si hemos visto el apartado este que pone transforma tus ideas negativas en positivas sí no lo hemos visto porque Víctor tenía muchas positivas una idea negativa en positiva es este país está lleno de machistas es un país con muchas oportunidades donde valoran a las mujeres tanto como a los hombres ¿me entiendes? ahí veo una sonrisa sarcástica intencionada y no programada no ¿me entendéis? esto es así o sea la gente dice este país está lleno de machistas sí pero entonces ninguna mujer trabajaríamos ¿entendéis? entonces ¿es verdad que hay machismo? sí pero decir este país está lleno de machistas y todos los recursos humanos son machistas es mentira ¿entiendes? entonces ¿cómo transformarla? este es un país lleno de oportunidades donde hay muchas mujeres profesionales trabajando en lo que les encanta por ejemplo y llenando de valor a la sociedad y felices y eso es porque a mí me han dado trabajo ¿entendéis? entonces es un ejemplo pero ¿cómo le transformas? poniendo una cosa y pone ahí lo tendréis que ver el guío aunque la mente todavía no se lo crea lo tienen que escribir ¿vale? positiva pero realista ¿no? positiva pero realista pero el coach es el que le va a dar esa objetividad la persona dentro no va a pensar que no le dan trabajo porque es mujer y que hay muchos machistas y que no sé qué y no es verdad ¿entiendes? lo tienes que sacar al cliente de ahí en el caso de que sea mujer y que tenga esa creencia me estoy inventando un escenario ¿vale? había otro comentario por aquí que me decía que lo voy a comentar sin que hable porque si no nos da tiempo a no lo paséis ¿cómo te llamabas? Emilio decía es que estás negando las emociones negativas las emociones negativas te toca un huracán y te quedas aquí y te sientes mal y te pones a llorar y me dice ¿tiene validez? claro que tiene validez yo le digo tiene validez pero por mucho que llores no vas a acabar en Tahití en Tailandia ¿entendéis? entonces ¿es necesario? sí ¿es bueno? sí claro que sí es bueno llorar es bueno sentir las emociones todas las que veis pero yo lo único que digo que a efectos de utilidad las del centro son las más óptimas una vez que te has llorado te has pataleado te has pasado un año queriendo ir a Tailandia y no has podido por el huracán y te has expresado pues vas a casa y dices bueno voy a pensar más sereno cómo voy a reclamar a la empresa de Iberia o lo que sea ¿entendéis? porque desde el odio o desde llama a un servicio del cliente con odio con ira con desesperación con frustración ¿qué vas a conseguir? mal te calmas y dices bueno esto ha sido un huracán seguro que hay un seguro ¿entendéis? para conseguir los objetivos la columna del medio es la más eficiente pero no significa que neguéis las otras ¿vale? 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 ¿vale?